señoras y señores bienvenidos el último viaje del año y tenía que ser de esta manera estamos en la llega factory ya todo el mundo sabe que es la llega factory es la vamos a conocer eso que ven ahí atrás la cyber truck una pick up totalmente disruptiva diferente muy capaz poderosa bestial quédense les cuento todo lo que debemos saber sobre esta nueva pick up que si va a va a marcar la diferencia en cómo hacer pick ups eléctricas tal vez no lo sé bienvenidos bien pues les cuento los detalles técnicos de esta cyber truck miren habrá dos versiones o bueno ya existen dos versiones de esta esta diferente pick up de tesla una tendrá dos motores con lo cual tendremos 512 kilómetros de rango 607 caballos y 3.9 segundos el 0 a 100 claramente tracción integral suspensión adaptativa o neumática arrastramos 5 toneladas y esta versión de dos motores carga en la batea 1134 kilos es lo que ofrece en cuanto a datos técnicos datos duros esta pick up de tesla y existe una versión de tres motores esta versión de tres motores entrega una autonomía de 484 kilómetros y ojo con la potencia 845 caballos de potencia el 0 a 100 en 2.5 segundos el paquete de baterías está allá abajo tenemos eje direccionan aquí detrás y la carga ahí la tiene vamos a cerrarlo ahí está muy bien el paquete de baterías es el mismo para las dos versiones 123 kilowatts hora es lo que ofrece esta esta pick up cybertruck de tesla los interiores bueno hablan por sí solos lo que vemos afuera en estilo en diseño lo tenemos aquí dentro techo panorámico un peculiar retrovisor de pues dimensiones pequeñas claro que esto lo convence con una gran pantalla un volante me encanta el volante en estilo en diseño chato me fascinó y claro muy buenos espacios en este interior al tratarse de una de una pick up o de un vehículo de estas dimensiones por cierto mide 5.6 metros de largo qué les parece esta esta pick up de tesla otro detalle miren desde aquí otro detalle es que podemos tener esto un extra de capacidad podemos cerrar desde ahí ojo que esto cumple función de iluminación diurna y claro las luces de cruce están señoras y señores cybertruck desde la gigafactory acá en austin texas los precios rondarán entre los 85 mil dólares y probablemente no pase la de tres motores los 100 mil dólares un ejemplo de los tamaños ahí tenemos una f-150 que ojo no es cualquiera es una fx4 y cybertruck ahí lo tienen una verdadera belleza peculiar no es un vehículo no es un vehículo antibalas sin embargo soporta 9 milímetros y 45 milímetros para que nos demos una idea del nivel de las láminas de lo que puede soportar esta cybertruck de lo que puede soportar esta cybertruck nos vemos el siguiente fin de semana aquí en ADN40 yo soy Dubasat cybertruck cybertruck aquí hay un impacto lateral a 80 kilómetros por hora ese es el daño y luego tenemos esta otra con pruebas de impactos de balas 9 milímetros y 45 muy bien muy bien y luego tenemos esta otra prueba de impacto frontal a 80 kilómetros por hora y la deformación pues ahí está qué más les puedo decir el ejemplo ahí lo que 80 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora cybertruck frontal balas y lateral por allá bien eh bien 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 la estructura aguanta y y y y y y y